Well, yo tengo una novia que no vuelve al sur Yo tengo una novia que no vuelve al sur Ella es tan cruel que gozando baila La conocí, me enamoré y ahora con ella yo no sé qué hacer Yo tengo una novia que no vuelve al sur Ella es tan cruel que gozando baila La conocí, me enamoré y ahora con ella yo no sé qué hacer Yo tengo una novia que no vuelve al sur Ella es tan cruel que gozando baila Conocí, me enamoré y ahora con ella yo no sé qué hacer Yo tengo una novia que no vuelve al sur Y ella es tan cruel que gozando baila Y ella es tan cruel que gozando baila Y ella es tan cruel que gozando baila Ahora sí tengo una novia que no vuelve al sur Y ella es tan cruel que gozando baila Y ella es tan cruel que gozando baila ¡Gracias!